Muy buenas noches, ¿qué tal? Bienvenidos a los informativos de Televisión Ferrol en este lunes 30 de enero, día en el que Formoso y Mato han celebrado las obras de mejora de seguridad en Serantes, pero mientras el Partido Popular reclama al Gobierno local la renovación de la señalización tanto horizontal como vertical para garantizar la seguridad en la ciudad. Por su parte, Ferrol en Común pide explicaciones también al Gobierno local sobre su implicación en la organización del mercado de artesanos que se pretende celebrar en Semana Santa. Esta y otras noticias les adelantamos en titulares. ¡Comenzamos! Formoso destaca la mejora de la seguridad en el núcleo de Serantes tras la ejecución de las aceras en la carretera provincial que une a Neiros y a Cabana. La segunda fase ya está aprobada y contempla una rotonda. El Grupo Popular urge a Mato a la renovación de la señalización vertical y horizontal para garantizar la seguridad vial tanto en la zona rural como en la urbana. Ferrol en Común muestra su protesta pública ante los altos precios en los que se alquilarían los espacios públicos para que se pongan los artesanos locales en Semana Santa y piden explicaciones al Gobierno local. Comenzamos este informativo hablando de la visita que ha hecho esta mañana el presidente de la Diputación, Valentín González Formoso, junto al alcalde de la ciudad, Ángel Mato, para conocer cómo han quedado esas obras de mejora de seguridad en Serantes. Se han basado en la ejecución de aceras en la carretera que va de Aneiros a Cabana y donde el presidente de la Diputación ha adelantado que ya están ejecutando la segunda fase donde se contempla una rotonda. El presidente de la Diputación de Acoruña, Valentín González Formoso, ha visitado esta mañana junto al alcalde de Ferrol, Ángel Mato, y a miembros de la Asociación de Vecinos de San Salvador de Serantes, entre ellos el presidente de la entidad, Luis Casas, este núcleo ferrolano, para comprobar de primera mano el resultado de las obras de construcción de aceras y mejora de la seguridad de la carretera provincial DP 3612 de Aneiros a Cabana. Las obras, que ya están prácticamente finalizadas, a falta de los últimos detalles, incluyeron la ampliación de la calzada hasta los 7 metros de ancho con arcenas de 0,5 metros y la construcción de aceras de 2 metros de ancho que contribuirán, dicen, a una notable mejora en la seguridad peatonal en una zona con numerosas viviendas que da acceso al centro de salud y las instalaciones educativas y deportivas y que registra un importante tráfico de vehículos. El presidente Valentín González Formoso ha afirmado que esta renovación mejora una de las carreteras más transitadas y peligrosas que tenía la Diputación. Esta obra tan necesaria para garantir, nunho dos veis más perigosos que a Diputación tiña, sin dúbida alguna, unho dos máis transitados e con máis afluencia de xente que tiña posta en risco absolutamente incluso a súa propia vida, pues velas acometidas, executadas, coa colaboración de Asociación de Vecinos, evidentemente da implicación do Concejo de Ferrol, que facilitou, denda exixencia da propia obra, ata as propias expropiacións, pasando pola visiancia da execución da obra, pues para non ser un auténtico placer, na verdade que é un objetivo cumprido. Asimismo, el presidente ha indicado que ya tienen aprobada unha nueva fase que finalizará con unha rotonda en a cabana. Que non só é a segunda fase, sino que xa temos aprobada a terceira fase, última, que rematará con unha rotonda en a cabana, unha inversión de máis de 700.000 euros moi complexa, que as expropiacións xa están aprobadas, arrancan o día 9 de fevereiro, e que en total suma as tres fases un total de 1.700.000 euros que sufragou a deputación cunha parte de cofinanciación do Concejo de Ferrol. Eu creo que así se fan as cousas, coa paciencia da ciudadanía na execución das obras, pero en cualquier caso, sobre todo, coa paciencia que durante décadas tiveron que soportar neste barrio, que veo como a súa propia vida en algúns casos se perdeu, como a seguridade vial era algo, pues, aunque se tiña renunciado neste barrio, e que creo que debe ser o primeiro, aunque un barrio desde o punto de vista de calidad de vida debe de aspirar. Esta actuación se completará con unha tercera fase que ya foi aprobada en el Pleno de la Diputación de noviembre de 2022, por su parte, Ángel Mato ha resaltado que en el entorno deste barrio se sitúan servicios públicos básicos. Hay importantes servicios públicos, como o ambulatorio, que está ahí ás nosas costas, que resultan moito máis accesibles para todos os veciños e veciñas deste entorno, dende hoxe, e dende logo, como tamén se dixo, garantir a seguridade para poder camiñar sin perigo por esta zona. En sú intervención, o presidente da Asociación de Vecinos de San Salvador, de Serantes, ha afirmado que se trataba de un día de alegría para todo o vecindario. Nosotros, os vecinos, hoxe é un día feliz para todos, é un sonho, despois de tantos anos, de máis de 20 anos, esperando estas aceras. É dicir que este era un vial moi peligroso para a circulación, sobre todo, de peatones, e que llevábamos tanto tempo esperando e, bueno, moi contentos de que a obra se haya rematado. Seguimos hablando de seguridade vial en esta ocasión por parte do Partido Popular, que auge ao gobierno de Ángel Mato a la renovación da señalización, tanto horizontal como vertical, para melhorar a seguridade vial, non só na zona urbana, sino tamén na rural. O portavoz adjunto do Partido Popular, Javier Díaz, ha advertido ao gobierno de Ángel Mato sobre o mal estado en el que se encuentran a maioria das señales, tanto verticales como horizontales, tanto na zona urbana como na rural. Explica que o pasado mes de julio já o denunciaron e que o gobierno non ha hecho nada. Además, dice, se ha gravado esta situación con o consiguente peligro tanto para conductores como para peatones. Explica o concejal que o desgaste diario que produce o tráfico rodado, a inexistencia de mantenimiento e o pintado das señales en meses con intensas lluvias dan como resultado o deplorable estado da señalización horizontal. Considera que podrían haber aprovechado o verano para realizar estes trabajos e non o hicieron a pesar da proposta por esta agrupación. Asimismo, señala que a señalización vertical también se encuentra en su mayoría en un estado lamentable, tal y como pueden constatar en cualquier barrio parroquial del rural. Así, se encuentran con señales ilegibles deterioradas por el paso del tiempo, cubiertas por maleza y de otras que solo quedan restos. Por ello, el Partido Popular considera que es de vital importancia garantizar la seguridad vial. Sin embargo, para el gobierno local, dicen, no es así por la mínima inversión que destina a la conservación de estos elementos de seguridad. Por ello, apremian a Mato a que lleve a cabo los trabajos de mantenimiento necesarios, así como la renovación de la señalización horizontal para garantizar la seguridad de peatones y conductores, ha concluido el portavoz adjunto, Javier Díaz. Continuamos hablando de las vías de Ferrol en esta ocasión para informarles que la Ciudad Naval cuenta con nueve nuevas bandas reductoras de velocidad. Se acaban de instalar en Ferrol nueve nuevas bandas reductoras de velocidad en distintas vías de la ciudad. El concejal de Seguridad y Tráfico, Germán Costoya, ha anunciado que ya se colocaron dos en el camino del Paredón, otras dos en el campo del Chau, además dos más en la calle Valenta y en la calle Atocha y una en la calle Cardosas. El Edil ha explicado que el objetivo es el de garantizar la seguridad en vías de especial afluencia de vehículos o que se encuentran especialmente cerca de centros escolares. Ferrol en Común esta mañana ha querido hacer mostrar su protesta pública ante la situación que vuelven a tener los artesanos de la ciudad. De nuevo se han encontrado con unos alquileres bastante altos para el mercado artesano que se pretende celebrar con la llegada de la Semana Santa. Además, la formación pide explicaciones al gobierno de su implicación en esta organización. Esta mañana los concejales de Ferrol en Común Jorge Suárez y Suso Basterreche han convocado una rueda de prensa para presentar su protesta pública en relación con la polémica que ya surgió en Navidad con respecto a los artesanos locales y los altos precios que se proponían para poder estar en dicho mercado. Suso Basterreche explicaba que se han enterado de manera sorpresiva de la posibilidad de que este mercado vuelva en Semana Santa y lo haga con unos precios aún superiores. ...que surde agora una proposta de un supuesto y nuevo mercado de la Semana Santa. En primer lugar, señalar que ya existe una folia de inscripción que el onxe de abalatar los precios que ya fue un escándalo en Adal y que provocaron las protestas dos artesanos locais y que ya mesmo no mes de mayo do ano pasado que tivo lugar esa también feria de mayo foi un pequeño escándalo donde luego foi un motivo de conflicto por los precios de esas jaimas que así se refieren a los espazos os onxe de abalatar los precios nuevamente a mesma empresa propón agora un mercado de Semana Santa con unos precios que suben el más económico dos mil euros novecientos noventa y pico euros más diez por ciento de IVA lógicamente más de mil euros. Además es especialmente grave porque nos consta en comunicación con artesans locais que eles mismos tendo en conta as perlas o as non gañanzas ganancias do Nadal estaban a organizar estaban en trámites para montar un mercado en estas datas que todos sabemos que ainda que no hay tradición de mercado es verdad que hay moita afluencia na cidade por morda Semana Santa y nuevamente se atopan con unha empresa que a Tagoda o Concello desmitió cualquier tipo de vinculación que non sabía nada que non estaba asudicada etc incluso posteriormente en comisión o Concelleiro de Mercados dixo non saber ni de que le falaba prácticamente pero o certo é que además agravante a Goda ese papel de inscripción leva o logo do Concello de Cerro Por lo que les hace pensar que esta actuación é unha manera de escurrir las responsabilidades Lóxicamente fai nos sospeitar casi aseverar que a empresa que está organizando creada fai escasos meses por una que figura como unha súa persoa en Madrid con sede en Madrid nada más y nada menos que sería unha pantalla o de alguna maneira pois unha forma de escurrir esa responsabilidade de outras persoas nos parece rechamante e teimudo o feito de que unha e outra vez despois das graves das graves molestias ocasionadas por ditas actuacións se insista unha e outra vez o la misma empresa e en aras a la transparencia en todo o que teño comentado en aras a eliminar calquer tipo de rurún de sospeita o de cualquier aspecto sospeitoso no Concello pedimos información inmediata non só as forzas políticas da oposición sino tamén e sobre todo aos artesans da cidade e piden explicaciones al Ayuntamiento creemos que debería de darse explicación xa e insisto se está a utilizar o logo oficial do Concello de Ferrol en un formulario de alquiler de espazos que por 10 días 10 días implica máis que un baixo da rua real 1000 euros e pico unha jaima de 3 por 3 creemos que o que sí que hai é un afán lucrativo de particulares e por lo tanto o Concello debería de organizar articular e xestionar isto de outra manera absolutamente e apoyar ese mercado que está tratando de levar adiante que están tratando de levar adiante de darse o caso desde os artesans locais esta misma tarde el BNG ha mostrado su disconformidad con esta situación al igual que Ferrol en común niega esta subida de precios y pide explicaciones al gobierno de su implicación en la organización de este mercado que se prevé para Semana Santa pero cambiamos de asunto porque la Junta de Gobierno Local también ha dado luz verde al contrato de mantenimiento de instalaciones de electricidad La Junta de Gobierno Local celebrada esta mañana ha aprobado la adjudicación del contrato para el servicio de mantenimiento de las instalaciones eléctricas de las dependencias iluminación pública y semafóricas del Ayuntamiento de Ferrol por un importe de 975.500 euros al año y contempla 105.000 euros anuales para la realización de inversiones El contrato tiene un plazo de ejecución de dos años prorrogables por otros dos más Se incluye la conservación reparación y mantenimiento de las instalaciones de iluminación exterior semafóricas e interiores Teniendo en cuenta el inventario de instalaciones eléctricas existentes en la ciudad la empresa adjudicataria dispondrá como mínimo de un ingeniero un encargado y un administrativo además de aumentarse el número mínimo de empleados al pasar de 8 a 12 garantizando la cobertura de las vacaciones y de las bajas que se produzcan entre el personal El nuevo contrato introducirá inspecciones periódicas también durante la noche con revisiones de los puntos de luz agotados o lámparas fundidas de las instalaciones de iluminación exterior medición de parámetros lumínicos o en general cualquier otro trabajo que requiera de nocturnidad La empresa adjudicataria también llevará a cabo la totalidad de los trabajos de montaje y desmontaje de los motivos de Navidad pertenecientes al ayuntamiento y también de los elementos eléctricos precisos para la organización de citas como las fiestas de ferrón la feria medieval o las pepitas entre otras En otro orden de asuntos el Museo de Historia Natural organiza para este viernes una conferencia sobre la recuperación del humeral de la frouxeira en Baldoviño Cuando se acaban de cumplir 38 años de la reposición del canal de la laguna de la frouxeira la Sociedad Gallega de Historia Natural organiza este viernes 3 de enero la conferencia para recordar lo que puede considerarse un caso de éxito del movimiento ambiental gallego La frouxeira pertenece a la laguna y arenal de Baldoviño uno de los humedales más relevantes de la costa ibérica y uno de los cinco sitios Ramsar protegidos por el convenio internacional de Ramsar en Galicia junto con la ría de León Rivadeo en Lugo o la ría de Hortigueira y Ladrido en Cariño Hortigueira entre otras amenazada por la extracción de arena especialmente desde las décadas del 50 hasta mediados de los 70 en noviembre de 1984 la Sociedad Gallega de Historia Natural colabora con la Corporación Municipal de Baldoviño en la recuperación de desagüe histórico desviado por las actividades extractivas con esta actuación se repuso el canal y se frenó el proceso de deterioro de la Laguna cuestión que será explicada este viernes por Sean Rodríguez Silbar participante de esta iniciativa recuerdan desde la Sociedad de Historia Natural que la entrada es libre hasta completar aforo En clave autonómica el presidente de la Junta Alfonso Rueda insta que Galicia se convierta en el centro del mundo en materia de conectividad Este noroeste da Península Ibérica decimos que non nos resignamos a ser periferia como algúns parecen empeñados en colocarnos queremos estar no centro do mundo o mundo é moi grande o centro do mundo non está onde pensan algúns o mundo é demasiado global para pensar que uns están donde hai que estar e outros estamos nos extremos diso nada o que hai que estar e conectado estés donde estés e por lo tanto facer da nosa posición geográfica que tamén ten moitas ventasas facer que eso se sa unha posición gañadora e tamén podemos facelo somos a ponte natural entre Europa e América somos un punto central do arco atlántico estamos moi perto dun país con moitísimo potencial de crecemento como é Portugal somos comunidades exportadoras 47 mil millóns de euros se di pronto solo Madrid ou Cataluña nos superarían se xuntáramos a noso potencial exportador somos sedes de empresas as tres comunidades que están conquistando o mundo que abarcan todos os sectores o sector textil o sector de automoción agropesqueiro construcción temos as tres comunidades unha ilusionante se me permiten carteira de investimentos en riba da mesa que ten moito que ver coas industrias que veñen coas universidades que veñen e co futuro laboral que ven tamén e por tanto estamos ante ocasión histórica de ser a capital mundial de moitas cousas e o lugar de Europa donde xa van facen moitas cousas por primera vez si nos deixan e nos dan as oportunidades se nos centramos en los municipios de la comarca Narón habilitado un estacionamiento provisional para vehículos con horario limitado en las cercanías del centro de salud el ayuntamiento de Narón pondrá a disposición del vecindario un espacio provisional para estacionamiento temporal de vehículos mientras se ejecutan las obras en la parcela de titularidad municipal en la que se construirá el aparcamiento de las citadas instalaciones a partir de este lunes 30 las personas que se acerquen al centro de salud podrán dejar su vehículo estacionado en la esplanada anexa a la sala inc desde el ayuntamiento incidieron en el hecho de que se trata de un estacionamiento que tendrá un límite horario con una duración máxima de hora y media y siendo obligatorio dejar a la vista el disco horario o indicar en un lugar visible a qué hora se dejó estacionado el vehículo el aparcamiento para uso exclusivo de pacientes del centro de salud permanecerá abierto ininterrumpidamente desde las 7 y media hasta las 8 de la tarde por lo que los usuarios del mismo deberán retirar los vehículos pasado ese horario momento en el que se procederá a cerrar el recinto desde el consistorio se ha valorado el hecho de que este estacionamiento se ubique a escasos metros del centro sanitario y su accesibilidad desde la carretera de Castilla asimismo se ha hecho un llamamiento para que puedan hacer uso del mismo el máximo número de vehículos estacionados debidamente y seguimos hablando de este municipio ya que el Patronato de la Cultura abrirá este miércoles el plazo de inscripción para poder participar en el Festival de Comparsas de Carnaval El Patronato de la Cultura de Narón abrirá el 1 de febrero y hasta el 3 del mismo mes el plazo para inscribirse en el Festival de Comparsas de Carnaval organizado para el próximo 18 de febrero El desfile saldrá a las 5 de la tarde desde la Plaza de la Gándara hasta la pista polideportiva de la Solaina y podrán participar un máximo de 10 comparsas 7 de Narón y 3 de otros ayuntamientos tal y como avanzado la Edil de Cultura Olga Meneiro El Patronato de la Cultura asignará como cada año una ayuda económica Cada comparsa deberá estar formada por un mínimo de 15 personas en su mayoría con más de 14 años y dispondrá de un tiempo máximo de 10 minutos para actuar Los temas de las canciones de las compasas deben ser obligatoriamente locales y emplear el gallego La originalidad de los disfraces el ingenio de la crítica hecha en la actuación la calidad musical y lo que cada actuación suponga de recuperación del carnaval en Galicia serán los apartados a tener en cuenta por el jurado a la hora de conocer los tres primeros premios que consistirán en una figura conmemorativa del día del carnaval El festival se llevará a cabo bajo una carpa que se instalará un año más en la pista polideportiva de la Solaina donde se podrá disfrutar un año más de las ingeniosas actuaciones de las compasas participantes Así lo aseguraba la concejala de Cultura que animó a las formaciones a inscribirse en esta convocatoria NEDA ayudará a los vecinos a elaborar los alegatos para aquellos vecinos que se vean afectados por la expropiación del plan de mejora de la parada de autobús Tras publicar la Junta en el Diario Oficial de Galicia su plan de mejora de la seguridad y accesibilidad de las paradas de autobús el Ayuntamiento de NEDA ha informado que ayudará en la elaboración de sus alegatos a los vecinos y vecinas afectados por las expropiaciones previstas Así lo ha recordado el arquitecto municipal en la charla informativa que ofreció en la Casa de las Palmeras con la asistencia de una decena de personas en un momento clave en el que el documento se encuentra en fase de información pública hasta el próximo 13 de febrero En la charla el arquitecto ha explicado que durante la fase de elaboración del plan la Junta tan solo trasladó al Ayuntamiento una relación de localizaciones de paradas de autobús citas en los viales de la red autonómica y que tenía acceso al proyecto con su publicación en el DOGA al mismo tiempo que el propio vecindario Tras el análisis del documento se constata la existencia de una treintena de propietarios de fincas limítrofes afectadas incluida la propia administración local así como la existencia de muchas dudas por falta de concreción respecto a cuestiones clave entre ellas está el importe individualizado que recibirán los propietarios de los terrenos afectados por las expropiaciones lo cual en concepto de expropiaciones e indemnizaciones asciende a un total de poco más de 114.000 euros con respecto al tiempo comenzamos una semana que estará marcada por la alternancia de los cielos soleados con otros más nublados pero el sol seguirá siendo el protagonista a lo largo de todas estas jornadas pero también el protagonista serán las bajas temperaturas especialmente si hablamos de las mínimas comenzamos una semana marcada por la presencia del sol pero también de las nubes y con unas temperaturas bajas propias de la estación en la que nos encontramos por lo que se espera a corto plazo una alternancia de cielos claros con otros con nubes en momentos poco achubascados al igual que la jornada de hoy mañana martes predominarán los cielos despejados aunque con la llegada de la tarde tendrán que convivir de nuevo con las nubes estos cielos encapotados proseguirán durante toda la jornada del miércoles y podemos decir que es el día más nublado de toda la semana pero con la llegada del jueves mejora la situación donde el sol de nuevo será el protagonista y así seguirá hasta el domingo y comienzos de la próxima semana en cuanto a las temperaturas serán bajas si hablamos de mínimas y normales para las máximas respecto a lo esperado para este periodo con valores que en general comenzarán a ascender moderadamente mañana martes las mínimas se situarán en los 2 grados mientras que las máximas rondarán los 12 termómetros que comenzarán van a subir el miércoles a continuación damos paso a las noticias más importantes de este 30 de enero formoso destaca la mejora de la seguridad en el núcleo de serantes tras la ejecución de las aceras en la carretera provincial que une a Neiros y a Cabana la segunda fase ya está aprobada y contempla una rotonda el grupo popular urge a mato a la renovación de la señalización vertical y horizontal para garantizar la seguridad vial tanto en la zona rural como en la urbana ferrol en común muestra su protesta pública ante los altos precios en los que se alquilarían los espacios públicos para que se pongan los artesanos locales en Semana Santa y piden explicaciones al gobierno local hasta aquí este espacio informativo recordarles que nos pueden seguir en nuestra página web en las redes sociales o en el canal a la carta de Youtube nosotros nos despedimos pero ya saben volvemos mañana martes con toda la información de Ferrol y comarca que pasen una feliz noche les esperamos mañana la carta de Ferrol Gracias por ver el video.